Muy buenas tardes. Me siento muy honrado de participar en esta sesión de la Academia Nacional de Medicina y sin más preámbulo voy a compartir con ustedes mi pantalla para dar inicio a la presentación. Me ha tocado abordar el tema del efecto a largo plazo del COVID en las personas mayores. Esta imagen la tomé de la Organización Mundial de la Salud, del reporte que hacen periódicamente sobre el tema del COVID largo, del Long COVID, y únicamente para ilustrar hasta qué punto esto ha atraído la atención del público, de los medios de comunicación en general, de las redes sociales, y cómo en el mes de marzo último creció impresionantemente y la atención se ha mantenido desde entonces. Entonces, esta semana la publicación que comparto con ustedes es producto del trabajo del Instituto Nacional de Salud Pública, que ha hecho un metaanálisis de todas las publicaciones hechas hasta la fecha a este respecto y nos permite tener una idea clara acerca de la prevalencia de las manifestaciones más comúnmente relacionadas con el COVID largo. Los cinco síntomas más comunes fueron la fatiga, la cefalea, el trastorno de la atención, la pérdida del cabello y la disnea. Pero también, en proporción casi igualmente importante, el deterioro de la atención, la pérdida del olfato y, en un número no despreciable, el 16%, la pérdida de la memoria. La forma de presentación de esta condición es aún motivo de mucha discusión, pero queda claro que para su abordaje se requiere un enfoque multidisciplinario con la participación de profesionales de la salud mental y de la salud física. Hay, entonces, una creciente preocupación respecto a un número significativo de enfermos afectados por esta sintomatología, más del 10% al parecer. Esto con frecuencia siguiendo inclusive a la presentación de casos leves. Entonces, el tema ha recibido mucha atención, pero más de los medios quizás que de los profesionales. Hasta el momento, el diagnóstico se da por exclusión y se han venido considerando como mecanismos subyacentes, por una parte, la posibilidad de que existan mecanismos específicos inherentes a la infección por SARS-CoV-2. O bien, se trataría de un ejemplo más de esta categoría de síndromes clínicos indefinidos, misteriosos, crónicos, que confunden a los clínicos y que pesan sobre un importante número de enfermos que hasta ahora no reciben suficiente atención y son con frecuencia ignorados o clasificados como enfermos difíciles, psicosomáticos. Tal es el caso del síndrome de fatiga crónica, la fibromialgia, las secuelas de algunas riqueziosis. En algún momento se hablaba así también de la brucelosis o del dengue. Y todo ello ejemplifica una gama de condiciones patológicas que han recibido poca atención y que sin duda merecen mayor atención. Y lo que ahora está sucediendo nos brinda la oportunidad de entender mejor cuáles son los mecanismos subyacentes y nos permite acercarnos y traer luz hacia este punto ciego, como dice Carlos del Río en esta publicación de la medicina, en donde los modelos neuropsiquiátricos contemporáneos quizás nos permitan contribuir a romper esta polarización, a demostrar que es una falsa dicotomía y a destacar la relevancia de los factores predisponentes. Esto puede en realidad resultar de una disfunción de los circuitos que gobiernan la interacción del sistema nervioso con el resto del organismo. Además, hay que ser claros y saber que existe una heterogeneidad significativa entre las subpoblaciones de enfermos con este cuadro que esperan aún a ser identificadas. Desde este punto de vista, encontré este reporte francés particularmente interesante en donde hacen la caracterización a través del estudio de la variabilidad, del ritmo cardíaco, de la presencia de disautonomía. Y demuestran cómo en aquellas personas que cursan con síntomas prolongados después del COVID y en particular aquellos que se quejan de fatiga, efectivamente hay una pérdida de la variabilidad del ritmo cardíaco muy significativa con respecto a los casos controles. Hay aquí una vía interesante de aproximación a la comprensión de lo que puede estar sucediendo que subyace a estas expresiones clínicas. Sabemos además que el virus se fija a las células a través de un receptor particular, receptor que está presente prácticamente en todo el organismo y que la invasión de los órganos afectados puede llevar a manifestaciones pues muy diversas cerebrales, esplénicas, hepáticas, cardíacas, miocarditis, alteración pulmonar con fibrosis pulmonar, afección renal, insuficiencia renal, afección gastrointestinal. Y los mecanismos comienzan a explorarse, pero de ahí a que hayan sido demostrados. Aquí hay toda una gama. Este reporte es muy interesante desde el punto de vista de las posibilidades detrás del daño pulmonar, del daño cardíaco, del daño cerebral y de la fatiga. Pero tengo que decir que lo que ellos proponen por ahora sigue siendo especulativo. En realidad no demuestran nada. Hacen una discusión interesante de posibilidades que están ahí latentes, pero que nadie ha sido aún capaz de demostrar. Y entre las publicaciones relacionadas con mecanismos que subyacen al proceso de envejecimiento, empieza a haber también aproximaciones interesantes. Por ejemplo, ha sido posible demostrar, evidenciar que se acelera el deterioro que relacionamos con la edad biológica y que esta es mayor luego de un episodio de COVID y que esto puede expresarse también por un acortamiento de los telómeros. Y por otra parte, ha sido posible demostrar en personas mayores también alteración en la respuesta endotelial, en particular en enfermos mayores frágiles después de haber sufrido neumonía por COVID, lo cual nos hace pensar que hay ahí un factor subyacente relacionado con la modulación de la respuesta inmune. Para aquellos de ustedes interesados en revisar la gama de posibilidades en cuanto a efectos subyacentes, esta revisión es extraordinariamente interesante, pero de nuevo se queda corta y no demuestra, simplemente especula. La realidad es que nos encontramos frente a una serie de preguntas a las que nadie ha podido todavía dar una respuesta satisfactoria. ¿Cuál es la epidemiología exacta de esta condición? ¿Y cómo afectarán las nuevas variantes a su prevalencia? ¿Cuáles son los principales factores de riesgo? ¿Cuál es la mejor manera de reducir el riesgo de una persona para desarrollar esta sintomatología? ¿Qué síntomas o qué conjunto de síntomas podemos emplear para clasificar a la condición? ¿Y cuál es la estrategia óptima de tratamiento y manejo? Si desconocemos cuál es el mecanismo subyacente, pues creo que es difícil aventurar propuestas terapéuticas. Pero necesitamos un abordaje sistemático y esta publicación, en una revista bastante poco conocida, es sin embargo interesante porque nos permite sistematizar nuestro pensamiento para el abordaje del estudio de esta condición y para un análisis que pudiera en un momento dado ser fructífero y verdaderamente aportarnos información útil para la predicción de la probabilidad de caer en esta situación, pero sobre todo para el abordaje terapéutico de aquellos que se han visto ya afectados. Ahora, más allá del COVID largo, las personas mayores han sufrido una serie de afectaciones relacionadas con esta pandemia que no podemos soslayar y que tendrán también un impacto de largo plazo. La soledad y el aislamiento, muchas veces autoimpuestos en este último periodo de 18, 19 meses, ha redundado en, pues por una parte, el acrecentarse de esta situación de aislamiento y por otra parte en el deterioro de la condición física. Personas residiendo en un segundo o tercer piso que solían salir cotidianamente a realizar sus actividades, hoy se encuentran confinadas y han perdido la capacidad de negociar las escaleras. El deterioro funcional que ha sido posible observar entre las personas mayores confinadas es significativo y ha sido demostrado por varias publicaciones, de las cuales aquí muestro solamente algunos ejemplos. El agravamiento y el descontrol de condiciones preexistentes es particularmente preocupante y en el caso de México sabemos que el exceso de mortalidad por causas no COVID entre las personas mayores fue de una magnitud casi tan importante como la mortalidad por COVID. Uno de los temas que ha recibido mayor atención es el del deterioro cognitivo resultante de la enfermedad en personas que se han recuperado del COVID-19 y este estudio británico es probablemente el mejor que se ha llevado a cabo al respecto con los datos recopilados en una colaboración de investigación participativa dirigida a la comprensión de la epidemiología y la naturaleza de la enfermedad cerebral que lleva a la demencia. Y en la revisión de un número muy importante de casos, más de 10.000, pueden presentarnos cómo hay un gradiente en cuanto a la gravedad del COVID y la mayor probabilidad de deterioro cognitivo significativo y la presencia también de una mayor probabilidad de deterioro entre aquellos que fueron hospitalizados con respecto a aquellos que pudieron permanecer en su domicilio. A lo largo de la pandemia, nuestro grupo ha podido publicar diferentes estudios relacionados con las bases de datos disponibles en nuestro país. Hoy quiero referirme a dos en particular porque pueden abonar específicamente el segundo, en el cual tratamos de entender cómo la edad biológica está determinando de alguna manera los desenlaces desfavorables en la infección por COVID. Y ahí nos fue posible, utilizando un análisis de clostridin, sin supervisión de identificar cuatro subgrupos de respuesta adaptativa a la infección por SARS-CoV-2. Y estos mecanismos que están por un lado relacionados con el inflammation y por otro con la disfusión metabólica asociada con movilidades cardiometabólicas, nos dan pistas que yo creo que pueden ser útiles para aproximarnos a la comprensión de lo que sucede en el COVID largo. Por último, recién el día de ayer en la revista americana de geriatría se publicó este reporte en el cual se describe la situación muy brevemente de los supercentenarios que han sobrevivido al COVID y algo que es de llamar la atención es que ninguno de ellos presenta sintomatología de COVID largo. Al parecer, la presencia de factores que propician una longevidad excepcional también de alguna manera protege contra esta condición. ¿Y qué sigue? Pues tendríamos que, para poder avanzar, sistematizar mejor el análisis de la sintomatología, quizás siguiendo el modelo que les he propuesto y llevando a cabo un seguimiento longitudinal más cuidadoso, analizando, además, los subgrupos para identificar los distintos fenotipos de expresión de la enfermedad. Creo que los dominios del FENO-H que hemos propuesto pueden ser de interés para identificar estos fenotipos. Y, por otra parte, tenemos que pensar también, y eso no podemos soslayarlo después de lo que ha sucedido, y la mortalidad tan importante que hemos observado en las instituciones de cuidados de largo plazo, tenemos que repensar cómo estamos visitando estos cuidados en el desarrollo de un nuevo sistema nacional de cuidados en nuestro país. Muchas gracias por su atención.